Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Fumando hoy te pensé Y me vino a la mente Todo lo que reímos, la cosa que vivimos Sé que fui un tonto porque Me tienes que estar pensando Llevo tiempo aquí esperando El orgullo me está matando Muchas noches y amando ¿Qué me tienes en ti pensando? Mira el celular, quiero agarrarlo Extraño tu voz, baby, le pido a Dios Que vuelva pa' esto a acabarlo La comunicación ya no es favorable Discusiones casi inevitables No quiero saber quién fue el culpable Me siento vacío, triste y vulnerable Mi corazón te llama, me bota Cómo quiero darte un beso en la boca Si es que me piensas, eso me provoca Dame otra noche de pasiones locas De cuando nos comíamos, nos divertíamos Las cosas que hacíamos Y prometíamos Vos no sabes la falta que me haces De cuando nos comíamos Nos divertíamos las cosas que hacíamos Y prometíamos Vos no sabes la falta que me haces Me tienes que estar pensando Llevo tiempo aquí esperando El orgullo me está matando Muchas noches y amando ¿Qué me tienes en ti pensando? Mira el celular, quiero agarrarlo Extraño tu voz, baby, le pido a Dios Que vuelva pa' esto a acabarlo El alcohol me calma Me haces falta Regresa a casa ¿Qué es lo que pasa? Mi bebé Dime qué fue Perdóname No vuelve a suceder Eh Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah El triángulo, el triángulo Dime lo que la hay Y Moreno Ali, el capitán Dímelo, Inmel Dream Sound Records Esto es para todas las baby con amor Olvídate el orgullo ese que tienes Y búscame Aquí estaré esperándote